Hola queridos y amables suscriptores, bienvenidos nuevamente a su canal contenido viral. El actor Mark York de The Office fallece a los 55 años. Seguro que los fans de The Office lo recuerdan. En la segunda temporada aparecía el gerente de la finca, un hombre con silla de ruedas llamado Billy Merchant, y era el blanco de la ignorancia de Michael Scott Steven Carell, el director de la empresa Dunder Mifflin. Durante un seminario laboral. Es hora de despidir al actor que lo interpretaba, Mark York, que falleció el miércoles 19 de mayo en el Hospital Miami Valley de Ohio, Estados Unidos. La esquela de York publicada por los medios de comunicación explicaba que era un hombre que siempre miraba todo lo que podía cumplir y hacer, no aquello que no. Era una clara referencia a su actitud positiva tras haberse quedado parapléjico en 1988. Se había matriculado en la Universidad Anderson y se mudó a California para cumplir sus sueños de ser actor. Lo consiguió, tuvo papeles episodicos en CS I, Nueva York, ocho simples rulis y hasta tuvo una breve aparición en inteligencia artificial de Steven Spielberg. Sin embargo, el papel con más repercusión fue el de The Office, donde tuvo múltiples apariciones y que le convirtió en un referente para su comunidad. En una entrevista con la revista People en 2010 declaró que recibía cartas por su rol en la serie. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video.